Música Aguantamos un poquito y lo que se manda a la derecha adelante y poco a poco la izquierda atrás Música Seguimos andando de frente Música 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 No corren Música 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 Aguantamos un poquito y lo que se manda a la derecha atrás Menos la izquierda adelante, menos la izquierda adelante Seguimos ganándole poquito y lo que se manda a la derecha atrás Menos la izquierda adelante, menos la izquierda adelante Música 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 Aguantamos mis grandes ahí. ¿Derecha atrás? Bueno. Bueno, ponemos ahí. Bueno. La ponemos suave. Siempre igual, ¿eh? Venga de frente, poco, poco. Venga de frente, poco, poco. Venga de frente. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es delante? Bueno Siempre de frente con ella ¿Quién es delante? ¿Quién es delante? No paso, quiero No paso Y bendito es el fruto Que tú quieres No salimos, no salimos ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a parar, señor! ¡No, no! 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 ¡Vamos de frente con ella! 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 ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente con ella! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente con ella!